qué tal amigos y bienvenidos a un vídeo programa más de conociendo con oscar hoy nos dirigimos a conocer cómo la comunidad china vive su año nuevo chino este año es el año de la rata vamos a enterarnos que desfiles hacen como celebran su gastronomía nos dirigimos al epicentro de londres en chinatown que van a hacer unas actuaciones especiales acompáñenme será una aventura definitiva bueno en ese momento estamos aquí en trafalgar square aquí es la los eventos principales de el año nuevo chino bueno aquí estamos en los lugares más céntricos de londres trafalgar escuelas que están los leones bueno aquí están los carteles del año nuevo chino el año de la rata pero aquí podemos ver los periodos del 2011 al de 1951 2011 el año el conejo el 52 al 2012 el año de dragón 2013 el año de la serpiente y este año es el año de la rata una cantidad de gente impresionante entre turistas curiosos y la misma comunidad china que quieren ingresar es el evento más importante el otro se va a realizar en el barrio chino estamos ingresando está la entrada principal aquí en la plaza de trafalgar square hay mucha gente con tapabocas por qué están con el tema del coronavirus y podemos ver cientos de souvenirs que están vendiendo a 2015 bueno aquí vemos el espectacular escenario que ha montado aquí en la plena plaza central de plaga de trafalgar square qué guapo mira eso es inmenso son vídeo aproximadamente aquí lo estamos viendo para levantarse es impresionante increíble hermosísimo se está retransmitiéndose en todas las cadenas de televisión china en este instante en exclusiva en exclusiva para ustedes los amigos de conociendo con oscar están aquí en vivo en directo maravilloso hermosísimo la cultura china la cultura popular china que siempre ha sido enigmática la hora se ha abierto a occidente para mostrarnos toda su belleza y especial y somos sí dios mío impresionante impresionante no tengo adjetivos para calificar la belleza y el arte de la cultura popular china chinese new year 2020 london organizado por la alcaldía mayor de londres es una coordinación impresionante de los dos actores y acróbatas que están dentro de el dragón y y y y y impresionante son tres actores tres actores dentro del dragón y podemos observar los salteados en los guan gigantes típicas típicas rollitos de primavera con los típica pasta con verduras frescas hacen salteados con pasta todo tipo de de comida popular china salteados bueno aquí tenemos la típica comida china hay diferentes tipos de comer salteado de verduras rollitos de primavera con sushi bueno en fin una infinidad de tipos de comida estamos haciendo un baile tradicional de la región de suam lo acabo de leer en el programa de fiestas relativo a la celebración del nuevo año chino estamos un poco lejos estamos aproximadamente a unos 50 metros del escenario porque la aglomeración de gente es tal que no me es casi posible acercarme más lastimosamente para para observar con detalle los vestuarios típicos chinos que son hermosísimos con lentejuelas brillantes y accesorios diferentes que han instalado una pantalla impresionante 10 metros cuadrados porque está la afluencia de público que no todo el mundo puede acercarse a presenciar en bien desde un ángulo bueno la la actuación de los artistas me estoy abriendo paso entre la gente entre la multitud pero es complicado bueno aquí hay como una especie de de aburrido en chino con un instrumento que no identifico bueno recordar también que no ha habido tanta afluencia de público por el miedo al coronavirus al nuevo virus que se ha creado en la región de suam entonces la gente está un poco escéptica de existir está haciendo el sonido con una rama señoras y señores con una rama y la boca eso es impresionante ese sonido lo está haciendo con una hoja y una rama y con los dedos eso es un artista eso sí que es un artista de verdad fucking fuck up ah y y y es es le y y así también La danza de Goku Bueno, en estos momentos Estamos transitando por la zona De las comidas rápidas chinas Vamos a ir A el barrio chino Se han tomado un break Ahora en las danzas Aquí en Trafalgar Square Entonces vamos a aprovechar que estamos cerca Relativamente cerca del barrio chino Y vamos a ir hacia allí Para ver que actividades especiales Están haciendo en el barrio chino Aquí podemos ver Cómo Preparan los alimentos La comunidad china Con qué arte, con qué curiosidad Preparan los noodles Lechan huevo cocido Verduras frescas Y demás Para preparar los rollitos de primavera En estos momentos O sea, que eso que comen rata Y todo eso Y que este También, pero Aquí está mi viejo Aquí está mi viejo Saludándome O sea, tiempo de comida Entonces la gente Se pone aquí Se pone aquí Se pone en al lado Para Para disfrutar De un pequeño tentempié Noodles con carne Verduras Rollitos de primavera Donuts En fin Para mitigar el hambre Para calmar el hambre Aquí nos encontramos Una mítica Cabina telefónica roja Que ya Están en desuso Prácticamente ya la tienen Para Que los turistas Se tomen fotos Pero ya Lastimosamente Están Muy mal estado De conservación Que ya no tienen La El cuidado De hace años Pero ya Quien usa teléfono público Teniendo smartphones En estos días Bueno Bueno amigos Aquí vamos caminando Por las calles Frías de Londres Hoy estamos A 0 grados centígrados O sea que Por eso me ven así Un poco ataviado Con Con gorro Y Chaqueta gruesa Porque está haciendo Un frío Que pela Entonces toca Y acabo de pasar Una gripe Súper fuerte Un cuadro gripal Que me tuvo En cama Varios días Fuera de combate Bueno Por aquí estamos En las míticas calles Del centro de Londres Centro histórico Con sus edificios Emblemáticos Y demás Ahora Ya Nos dirigimos A Chinatown Nos vemos ahora Hasta ahora Bueno Por aquí voy Donde va Vicente Donde va la gente O podemos También ir En el bus De San Fernando Unas veces A pie Y otras caminando Aquí los comerciantes Aprovechan Para hacer Su agosto Vendiendo Souvenirs Chinos Con los motivos Del dragón Para los niños Para que jueguen Aquí está Aquí está el año De la rata Aquí lo simbolizan La rata Bien chévere Aquí está el dragón El mítico dragón Míralo Qué bonito Muy bien hecho Muy bien hecho Y bueno Toda la medicina alternativa China La repostería Miren la repostería China La repostería Chinese Con todo Strawberry Milk Cris Aljaldre Hombre Es muy Algunas cosas Son similares A la A la repostería Si No hay que ingresarla Prácticamente A ese local Estamos Bueno Tenemos que caminar Con un poco de cuidado Porque mira Los restaurantes Están a reventar Huele Delicioso Le busco Trafalgar Square Bueno Vamos a entrar ya Al despelote Este Pero vamos a ver Si es posible Porque creo que No No se puede Señoras y señores Creo que No se puede Ingresar al barrio Chino Está colapsado Totalmente Hay unos Hay unos Stewart En cada entrada De cada calle Aquí está El mítico dragón Haciendo él La danza Pero Pero No podemos Bueno Hay un poco De Vamos a meternos Por aquí Por donde sea No se Pero no se Ni por donde Meterme Porque no Hay espacio Técnico No hay espacio Físico Perdón Por ahí Viene El dragón Pero no podemos Ver Esto es Impresionante Señores y señores No es por donde No es por donde Andar No es por donde Andar Ah es que ahí Viene la procesión Con el La gente No deja La gente No deja Ni avanzar No dejan Avanzar La Parade La procesión No la dejan Avanzar Miren Hay cientos De miles De personas Cientos de miles No se cuantas personas El barrio chino Es inmenso En exclusiva En exclusiva Para Conociendo con Oscar Estamos aquí Bueno aquí en directo En exclusiva Para Conociendo con Oscar En simultanea Con Conociendo con Oscar Aquí estamos viendo Como el dragón Ha entrado a un negocio Estamos en el nuevo año chino El año de la rata Estamos aquí en vivo En exclusiva Desde el barrio chino En Chinatown Chinatown Directo Y vemos como El dragón Ha entrado Para bendecir O sea Para darle como Buenas sueldas Al restaurante chino Que su especialidad Es el pato A la cantonesa Mire En exclusiva En exclusiva En directo Ahí va a salir Si, si, si Aquí podemos ver en directo En exclusiva Cada local Del barrio chino Va entrando Para repartir suerte Para que al propietario Al negocio Le vaya bien Todo el año Que sea Un Año Para él Y para Para todo su Para todo su Para los beneficios financieros Bueno amigos Lastimosamente Acaba de empezar A llover Y No puedo mojar La cámara Pero bueno Estamos en pleno Barrio chino En el mítico Barrio chino Londinense Aquí vamos a poder observar Un Típico O lo que vienen Los turistas aquí La El pato A la cantonesa Y podemos ver Los patos Y asados Colgados ahí Y La gente Está haciendo Cola afuera Para entrar Los Los restaurantes No dan abasto Con el personal Que tienen Para Para poder Atender A todo eso Mira Todo eso Aquí les gusta mucho El cerdo Así como el chicharrón Pareció al chicharrón Colombiano El sushi 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 Chicharrón Aquí Y Pero aquí tenemos El pato A la cantonesa Esa es la joya De la corona De ellos El pato así Con el pescuezo Y todo A la brasa Y aquí tenemos Como cerdo Así A la barbecue Bueno En fin Lastimosamente Ya hemos Comido Pero si no Se ve muy apetitoso El pato Bueno amigos Y de en medio De esta muchedumbre Esta Conglomeración De gente Nos despedimos Desde La celebración Del nuevo Año Chino Es una Cosa Espectacular Tienen que visitar Cada año Es un Es un animal Diferente Este año Es el año De la rata Espero que les haya gustado El video Y hasta pronto Conociendo con Oscar ebenos Es un animal E Es un Es un De la rata Cosa Es un Es un Es Es un